¿Crees que el ingeniero de diseño se dedica únicamente a diseñar los proyectos de aire acondicionado y refrigeración? Luego se dedica a calcular las cantidades de equipos y materiales. Con eso luego se dedica a hacer los análisis de precios unitarios para montar esa oferta en Excel que le queda tan hermosa. Y luego de que cierra el negocio, cuando eso pasa, se va a montar el proyecto que diseñó en la etapa precontractual. Pues revisa este podcast porque voy a cambiar tu forma de pensar. Si eres un apasionado del diseño HVAC para calefacción, ventilación y aire acondicionado y te gusta aplicar ingeniería para encontrar soluciones acogidas a toda la normatividad al rey, este podcast es para ti. Mi nombre es Rolando Torrado y seré tu facilitador en el camino del entendimiento de las buenas prácticas de diseño con esto que se llama Diseñando HVAC con Rolando. Apreciados HVACeros, qué gusto, qué placer que estén aquí. Y miren, episodio 21 de Diseñando HVAC con Rolando. Hoy quiero empezar a tener un pensamiento diferente de lo que es un ingeniero de diseño HVAC para las empresas porque lo hemos venido malobrando. Así que si les parece bien, tomen las recomendaciones que les voy a dar hoy porque van a conseguir unos resultados maravillosos al aplicar esto. A ver, yo te confieso algo. Quiero transformar el pensamiento de los dueños de empresa y de los empleados. Por eso creé un grupo de WhatsApp de transformación en pensamiento al cual tú puedes acceder de manera gratuita. Y yo les estoy montando de manera constante todo lo que yo he podido implementar y que a ustedes les puede servir. Sobre todo que vean el negocio desde la perspectiva que es un negocio. Una empresa se hace para producir dinero, no para que tú tengas mucho trabajo y tus empleados también recibiendo sueldos que posiblemente no son los mejores que podrían tener. Así que en la descripción de este episodio, donde lo estés viendo, vas a encontrar el link para que te unas. Y si tienes algunos amigos que tengan empresas de aire acondicionado, refrigeración o trabajen en ellas, también se lo puedes pasar para que ellos se vayan metiendo en la transformación mental y cambien todas esas programaciones que están aquí en el subconsciente y entendamos lo que realmente es una empresa. Si no, no te preocupes, contáctame directamente a mi teléfono que es más 57 315 312 6387, más 57 315 312 6387. Yo te pasaré ese link para que tú te puedas conectar con ese grupo exclusivo de las personas que quieren cambiar los resultados que hasta hoy en día han tenido desde la perspectiva financiera y desde la perspectiva de tiempo que puedan disfrutar de su familia, de sus amigos y de sí mismos. Así que vamos a lo que vinimos. ¿Qué hace un ingeniero de diseño a Chevac? O sea, los ingenieros, ¿qué hacemos en las empresas de aire acondicionado? Voy a poner lo que generalmente se hace. Yo cuando tenía 50 empleados, yo tenía, lo único que no tenía de ingeniero era la secretaria y el contador, del resto aquí habían ingenieros mecánicos para todo, para servicios, o sea, había un ingeniero de servicios y el auxiliar, había un ingeniero de proyectos y el auxiliar, había un ingeniero de diseño y el auxiliar y tenía ingeniero en ventas, tenía ingeniero en las oficinas, tenía ingeniero por todas partes y por eso teníamos 22 empleados en esta empresa. administrativos y alrededor de unos 20 empleados operativos. Eso me llevó a mí a tener 16 años de trabajo muy duro y unos 800 millones de pesos en pérdida, que son como unos 300 mil dólares de la época de por allá del 2021. Así que, ¿qué hace un ingeniero de diseño a Chevac? Su primera función es ser el soporte del departamento comercial. El ingeniero tiene que tener claro cuánto podría costar un proyecto de aire acondicionado y cuánto podría consumir en energía, dependiendo de las condiciones que tengan. Nosotros aquí contemplamos, para poder estimar el consumo de un sistema de aire acondicionado alrededor de 10 a 15 variables, pues la base es el CIR del equipo. Pero de ahí en adelante vienen otras condiciones, como el tipo de equipo, si es split, si es BRF, si es duplex, si es paquete, si es chiller, si es trabajo pesado. Tenemos el sistema de ductos, cómo se diseña, si es con velocidad constante o si es balanceado en software, si cumple estándar 55, si es una ciudad caliente, si es una ciudad fría, si el sistema trabaja en el día, trabaja en la noche, si tenemos aislamientos, tenemos otras condiciones, como si los equipos son certificados, el tipo de mantenimiento. Bueno, son entre 10 y 15 variables que nosotros contemplamos para estimar el consumo de energía en el año de un sistema. Entonces, el ingeniero de diseño lo que realmente hace es estar revisando los KPIs de su empresa para saber cuánto vale una tonelada de ductos instalado, para saber cuánto vale un equipo de ductos instalado, para saber cuánto vale un sistema duplex instalado. O sea, él tiene que ir teniendo KPIs y de alguna manera, pues hacer una estimación térmica, que es lo que nosotros hacemos, un cálculo térmico como ingeniería básica. Y con ese cálculo térmico nosotros jugamos, empezamos a aislar, empezamos a disminuir cargas, aumentamos, quitamos vidrios, ponemos, hacemos mil cosas para que nos den diferentes capacidades. Pero lo que realmente caracteriza a mi empresa, que es Ingenium, es que nosotros buscamos siempre reducir al mínimo el tamaño del sistema aire acondicionado para un proyecto nuevo o un proyecto de retrofit. Pero tú puedes hacer otras cosas, no sé. Entonces, yo como ingeniero de diseño me centro en eso y le digo a mi comercial que Rubén, Rubén, tenemos una solución uno con tanta capacidad, una solución dos con tanta, con tanta, con tanta. Es más, la solución una con tanta capacidad la vamos a hacer con ductos. Necesitamos tantos equipos. Con equipos ductos uno a uno necesitamos tantos, con paquetes, tanto con. Y en un paquete podemos tener, o sea, este consumo, este consumo y este consumo y tanto valor. O sea, todo eso es lo que hace el ingeniero. Y mira que te estoy diciendo que puedo sacar ocho, diez, veinte soluciones sin hacer un solo diseño. Diferentes, diferentes. Diferentes y nos vamos para donde el cliente, porque Rubén ya ha hecho una cantidad de reuniones y él ya su pirámide de las ventas, que son todos los impulsos emocionales que están arriba, que el cliente le ha manifestado. Todos los detonadores de la compra, los detonadores de la compra que el cliente le ha mencionado y llevamos el basamento financiero. Entonces, en la oferta lo primero que aparece son los impulsos emocionales. Mira, es que lo que pasa es que queremos ayudarte a ser, nos pasó hace unos días, el primer administrador del centro comercial más emblemático de la ciudad que desarrolló el sistema de aire acondicionado para este centro. Mira, es un impulso emocional y lo colocamos ahí porque él nos dijo, miren, yo quiero ser el primer administrador de este centro comercial que es tan emblemático que puso el aire acondicionado. Pues nosotros se lo colocamos, esa es la pirámide. Él nos lo está diciendo, es importante. Entonces, ese es un impulso emocional. Después vienen los detonadores de la compra. Mira, lo que nosotros queremos es mejorarte el indicador de conversión. O sea, cuánto está comprando cada persona que entra al centro comercial. Tú lo tienes. Nosotros te lo vamos a ayudar a incrementar porque cuando te demos confort, que es lo que tú decidiste, o sea, la gente se va a quedar más tiempo en el centro comercial y si se queda más tiempo está comprando más. Y si compra más, como tú contabilizas cuántas personas entran al día y cuánto vende el centro comercial en el día, tú ya tienes ese promedio de conversión. Entonces nosotros te lo vamos a incrementar. Ese es un detonador. Entonces tú le dices a los dueños que le vas a incrementar en un 20, en un 30, un 40 por ciento el indicador de conversión. Y ellos dicen, pues si ellos me incrementan eso, yo estoy vendiendo hoy 100. Si me lo incrementan un 30 por ciento, voy a vender 130. Hoy en día me estoy ganando 10. Si vendo 130, me voy a ganar 13. O sea, me gano tres más. Y realmente lo que tengo que invertir son dos o uno al mes. Y entonces es buen negocio. Y ese es el basamento financiero. Claro que ese basamento lo hace cada cliente y lo hace cada uno a su manera. Yo no te pido que tú lo hagas. Entonces te repito pirámide de las ventas. Arriba, en la parte de arriba están los impulsos emocionales que el cliente te los dice cuando tú estás reuniéndote con él, haciéndole preguntas, haciéndole preguntas. El segundo son los detonadores de compra. Esos detonadores de compra son los que van a generar que tu cliente decida comprarte. Y el basamento financiero es el que el ingeniero da, porque él te va a decir a ti cuánto va a valer cada sistema y te va a decir cuánto va a consumir cada sistema. Eso es para los que les importa. Entonces, mira, el ingeniero de diseño hasta ahora no ha diseñado, pero sí tiene el histórico de cuánto vale montar el ducto, cuánto vale montar el equipo, cuánto vale montar la tonelada. No sé, cada quien tiene sus KPIs y los tiene que aplicar. Ahora, cuando el comercial cierra el negocio, le dice ingeniero, mira, vendimos la solución 4. La solución 4 la vendimos en 100 y tiene que consumir 40 al año. Entonces, espero que tu ingeniería sea tan espectacular para que con 100 de venta, tú construyas y diseñes un sistema que consuma 40. Y el ingeniero dice, bueno, está bien, entonces, ¿cuánto puedo gastar en costo directo? Y él le dice, mira, el gross profit o la ganancia de esta empresa es el 40%. Lo vendimos en 100, tú tienes que gastar 60. O sea, es un proyecto que cueste 60 para la empresa entre equipos, materiales, mano de obra, vehículo y contratistas. Esas 5 cosas tienen que costar 60 porque los otros 40 son la ganancia gruesa que la empresa va a tener. Pero tu diseño tiene que cumplir con todo esto que te estamos diciendo y debes garantizar el consumo que es 40 porque no lo van a medir. Y el ingeniero empieza a desarrollar todo lo que ha aprendido de los estándares ASRA y lo que ha aprendido con mis cursos, ¿cierto? Con este podcast o lo que ha aprendido con otros grandes maestros del diseño HVAC y desarrolla esas soluciones. Entonces, él empieza y hace ya su ingeniería de detalle, explica bien cómo es la cosa y cómo se tiene que montar para que cualquiera que vaya y lo monte sea un técnico que siempre sepa, simplemente sepa leer. Porque los cables en ingeniería de detalle dicen, mira, entre la máquina de adentro y la máquina de afuera va un cable de tres hilos. Los tres hilos son uno verde, uno rojo y uno negro. En la máquina de afuera, el verde va en la letra A, en el terminal block uno, el negro va en la letra C y el rojo va en la letra D. Y en la máquina de adentro lo mismo, le identifica los colores en qué terminal van, cómo tiene que hacer el vacío, cómo tiene que hacer las soldaduras, todo eso va quedando en el plano y qué aislamientos va a utilizar. Así el ingeniero desarrolla su proyecto de manera adecuada y cualquier técnico lo monta. Si hay una buena ingeniería que está tendiente a un consumo y a garantizar el confort, la ventilación y todo lo que se haya vendido, pues es seguro que el técnico, si tiene un buen plano de detalle, una buena ingeniería de detalle, pues va a montar lo que es. Así que mira, voy a resumirte esto. El ingeniero de diseño HVAC, bien sea en aire acondicionado o en refrigeración, no es el que hace un diseño ahí todo machucho y saca cantidades y todo y se lo manda al cliente. Con un Excel, no, eso es lo que hace el convencional, pero un ingeniero capacitado por nosotros y que esté la empresa en nuestras mentorías va a desarrollar soluciones sin hacer diseño. Va a decirle al comercial, mira, lo que el cliente quiere, que es lo que tú me estás diciendo en los detonadores de compra y en los impulsos emocionales. Yo lo consigo, podría ser con 100 y gasta 40, podría ser con 150 y gasta 20, podría ser con 80 y gasta 60. Lleva esas tres soluciones al cliente y cuando se cierra el negocio, el ingeniero hace un diseño con el dinero que la empresa tiene. Eso es ingeniería. O sea, llegar al resultado que se vendió con un CAPEX, con un valor aprobado para que se logre un OPEX, que es un gasto en operación del cliente que nosotros nos comprometimos. De acuerdo, eso es lo que hace un ingeniero de diseño HVAC. Así que mira, para todo esto, porque quiero cambiarte la forma de pensar, te quiero invitar a mi grupo de WhatsApp al cual puedes acceder de forma gratuita y desde transformación de pensamiento. Yo en la descripción de este video coloco el link para que tú simplemente lo piques y ya te unas al grupo o se lo envíes a algún amigo para que se una a ese grupo. También me puedes contactar directamente a mi celular más 57 315 312 6387. Sígueme en todas las redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube, porque estoy montando todos los días tips que les van a servir. Y te cuento algo para terminar. En mi programa de mentorías ya hay cuatro empresas que en este bootcamp que viene, que empieza ahorita el 12 de septiembre, mañana salimos, salimos el 5 de septiembre. El más grande siguiente, el 12 de septiembre, vamos a iniciar el bootcamp de operaciones donde los llevaremos a producir 600 a 800 dólares por semana por grupo operativo, donde los llevaremos a que todo lo que haga la empresa produzca entre el 30 y el 50 por ciento de ganancia, donde los llevaremos a que el cliente te pague las herramientas, te pague los uniformes, la seguridad, todo lo que tú tengas que gastar. Eso lo va a pagar el cliente y te vamos a enseñar cómo. Así que prepárate porque vas a tener cuatro mentores junior que son dueños como tú, que ya se transformaron, que ya entendieron qué es lo que una empresa debe hacer y los van a acompañar a ustedes cuando yo estoy en clase y ustedes se reúnen después con ellos para que les cuenten su historia y para que les aclaren dudas. Así que nos vemos en el próximo episodio, no te lo pierdas, esto es Diseñando a Chebac con Rolando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!